Para quedar más variedad también, igual. Para el pelotazalio también. ¿Alguna chapélica prevés antes de retirarte o no? ¿Cómo va eso? Yo siempre sueñas con una chapélica, pero es difícil, es muy difícil. Es jodido, ¿no? Es algo que gana solo uno y te estás hablando de que es el máximo nivel. O sea, yo pienso, yo soy optimista, como te he dicho antes, y yo pienso que si sigo trabajando fuerte y como hasta ahora, que cerca de alguna voy a estar, o quiero estar también. Entonces, yo te diría que eso, yo por lo menos voy a seguir a tope para andar ahí al lado. ¿Hasta dónde has llegado, en plan, el máximo torneo importante o cuál es tu mayor logro hasta ahora en la pelota profesional? Bueno, yo creo que el año pasado, con Aspe especialmente, hice buen torneo y llegamos a semifinales. ¿Le ha ido algo así en semifinales? Estuvimos a un partido de llegar a la final y bueno, fue buen torneo y eso. Pero claro, son torneos tan largos que justo al final no nos pilló tan bien y eso. Y bueno, pero bueno, pero muy bien. Y luego los torneos de verano, el verano pasado también me pegué muy bueno, que llegué a, el torneo más importante que hay de verano a la final también y en otro también. O sea, que bien. ¿Y palmaste? Las dos palmas, sí, sí. Tú, cabrón dios, vamos a mirar la positivo, tienes 23 años. Sí, sí, bueno, encantado, sí, sí. Y la parte que ha estado lesionado bastante. ¿Has lesionado? O sea, sí, 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 balanzado tú. Sí, sí, me ha dado muy bien. Si has entrado con 19 años, tampoco habrá mucha gente, bueno, no sé con cuánto suelen entrar, no lo sé.